Bueno, estamos con Adrián Cuchetti. Adrián, se ha conocido ya el resultado de la elección. No ha sido favorable en este caso. Una elección que se brindó en un marco de tranquilidad, con la gente de Zacante que fue a votar, con un resultado que realmente me imagino te ha sorprendido. Sí, hola, buenas noches. Sí, la verdad que un resultado que me ha tomado muy por sorpresa. La verdad que hemos hecho todo lo que habíamos cumplido durante estos tres años y medio. Todo lo que habíamos prometido en la plataforma pasada. Cumplimos casi un 90% de todo. Y bueno, hicimos lo mejor por Zacante. Pero bueno, a veces las cosas no alcanzan, a veces las cosas uno no te deja de sorprender. Pero bueno, la verdad que aceptando una derrota y felicitando a Daniel por su trabajo. Y bueno, espero que las cosas se sigan haciendo bien en Zacante, como hemos venido trabajando, para que este pueblo siga creciendo y siga progresando para el bien de nuestra gente. Analizando, bueno, en este caso esta derrota, ¿te parece que es lo que faltó para poder llegar al triunfo? Yo la verdad que hago un análisis y por ahí no lo entiendo mucho. Yo creo que hay gente que no votó con el corazón a lo que yo vi. Pero bueno, a veces no te deja de sorprender. La política es así. Siempre te toma por sorpresa. Pero bueno, seguiremos trabajando. Voy a seguir trabajando por Zacante, porque es algo que lo he hecho siempre. No así no me voy a borrar. Lo he hecho durante todos mis años que he vivido en este pueblo. Y lo voy a seguir haciendo mientras yo viva, porque creo que es la forma de sentirse vivo y poder hacer algo por Zacante y por la gente. Bueno, vos así mismo ya has escrito tu página institucional en Zacante con muchas obras, realmente. De todas las obras que hiciste, ¿cuál es la que más realmente te enorgullece? Bueno, una de las obras que marcó un poco, digamos, a Zacante fue la avenida que hice el primer año de mi gestión, una avenida que une los dos sectores más poblados de nuestro pueblo y que quedó marcado para nuestra localidad. Y bueno, después muchísimas obras más, el Centro Cultural, Cordón Cuneta, Gas Natural, la Playa de Camiones, la Maquinaria es Nueva, los canales. Fuimos uno de los únicos pueblos de la zona que no los inundamos. Y muchas cosas más. Y eso me da la satisfacción de poder irme con la frente alta, con una municipalidad que no tenemos deuda, no le dejamos deuda para la próxima gestión. Tenemos todo ordenado, tenemos todo acomodado, con maquinerías nuevas. Así que bueno, espero que la próxima gestión de Daniel sea buena para Zacante porque yo creo que la gente de Zacante se merece eso y mucho más, ¿no? ¿Y el justicialismo te acompañó todo? ¿Estaban unidos para esta elección? Sí, sí, el justicialismo estaba totalmente unido. Estábamos todos, inclusive el ex intendente también me acompañó. Bueno, toda la gente, no teníamos división ni nada, no había por ahí como en otro pueblo que se ha dividido. Nosotros trabajábamos todos unidos. Pero bueno, como te decía recién, no nos alcanzó. Se ve que la gente por ahí quería otra cosa. Y bueno, así se dio. Vas a ser concejal particularmente, ¿no? Creo que son tres concejales de Unión por Córdoba. Sí, sí. Voy a ser concejal, titular. Voy a ser primer concejal de la minoría. Así que voy a seguir trabajando para Zacante en conjunto. Vamos a ver si podemos presentar los proyectos que teníamos. Y bueno, si se pueden ejecutar, bienvenido sean, ¿no? Bueno, te agradecemos tu interés y tu hombría. Porque cuando uno gana, viste, te hemos hecho cuatro años atrás, te tocó ganar. Es mucho más fácil. Cuando uno pierde también hay que pasarlo a este momento. ¿Cuál es tu mensaje para tanta gente que te ha votado? Y que bueno, estará triste, ¿no? Como ocurre en este tipo de situaciones. Sí, seguro, totalmente. Agradecerle. Agradecerle a la gente que confió. Que confió en mí, en mi gestión. Que estuvo trabajando a la par mía. Al equipo de trabajo. Y bueno, y a los chicos también que se sumaron para este proyecto que teníamos para estos próximos cuatro años. Bueno, agradecerles a ellos por haber confiado en mí y haber estado. Y bueno, al pueblo de Zacanta también agradecerle por haberme dejado demostrar que hicimos muchas cosas. Y bueno, seguiremos trabajando para que nuestra gente, Zacanta, siga creciendo. Y como lo hice siempre, en instituciones, en colegios, en lo que sea. Pero seguiré trabajando. Bueno, te agradecemos nuevamente. Y a seguir trabajando para que Zacanta crezca, como siempre he hecho, ¿no? Una localidad tan pujante, una localidad tan hermosa que tiene el Departamento San Justo. Sí, sí, la verdad que sí. Y todavía nos quedan casi seis meses de gestión. Así que tenemos muchas cosas para hacer, para terminar. Y bueno, vamos a tratar de terminar todo lo que tenemos en marcha para que terminemos con lo prometido y podamos irnos con, la verdad, con las cosas que hemos prometido y con la frente bien en alta, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar.